Buenas gente, estamos en The Ad Vidalit y voy a intentar sacarme el experto de la cazadora. Me llevo esto, provoca agotamiento durante 90 segundos, es bastante tiempo. Y la aceleración, ya que no llevo carnicero chapucero, pues también viene bien, ¿no? Deciros que el experto yo ya lo tengo, pero bueno, me apetece hacérmelo otra vez. Y me llevo esto, que me da puntos en todas las categorías. Vamos a ver qué tal sale. Las per de la cazadora, bueno, hay algunas que están bien, esta está bien. Te da 50% extra de puntos de sangre en acciones de caza. Para farmear está bien, pero lo bueno que tiene es que aplica el estado indirectable tras llegar a nivel 1 de sed de sangre. Eso es, creo que, si no me equivoco, que se quita la marca roja. Nana de la cazadora, que también está muy bien, pero si te rompen el tótem, adiós. Adiós, per. Lo que hace es que no avisa de las skill check. Normalmente cuando te sale una skill check, como superviviente, primero llega el sonido y luego te sale la skill check. Pues esto lo que hace es que te sale la skill check, pero no te llega el sonido. Y este, que si estoy a más de 32 metros y alguien entra en el sótano, lo veo. Puede ser útil si, sobre todo al principio de la partida, empiezan en el shack ahí reparando varios y tal, y uno dice, pues yo me bajo a por un botiquín. A por un botiquín o a por una caja, lo que sea. Y se baja al sótano, pues lo veo. Lo que no sé es cuánto tiempo veo su aura. Tres segundos. A ver, no es un aper que digas, hostia, qué buena es. Yo creo que nadie la usa. O sea, por yéndote a poner otras que hay, ¿para qué cojones te vas a llevar esta mierda? Pero bueno, es de la cazadora y hay que llevársela. Estoy ahorrando un par de puntillos, porque en dos días, hoy es día 8, el día 10 sale ya el nuevo killer, el arponero. Y bueno, y también el nuevo survival, zafina, zarina, una cosa así. Y quiero guardarme puntos con ellos. Supongo que con los puntos que tengo actualmente, podré subirlos al nivel 10. Al killer y al survival. O sea, sería suficiente, ¿no? Para intentar sacarme los expertos con ellos y tal. Supongo que meterán logros nuevos en Steam también. Yo como ya tengo todos los logros, pues estoy esperando a ver si meten uno nuevo para, yo qué sé, para hacer algo, ¿no? Meterán seguramente el logro este de reparar el motor del nuevo mapa y escapar. El que esté en el salón, en el bar ese. Supongo que el experto del surbi, el experto del killer. Y pondrán algo del killer seguramente, ¿no? De, pues, pega 50 después de dispararles. O dispara a no sé cuántos metros. Una cosa así. A ver esto si no tarda, ¿no? Bueno, ya os digo que yo con la cazadora doy un poquito pena. Pero bueno. Dos cajas, tío. No tengo nada antirrus, ¿eh? No tengo nada antirrus. Esto es un problema. Espera un segundito. Vamos a poner malicia. Porque paso de gastar esto con estas tres perks. Espérate, que la otra lleva llave. Paso de que me ruséen y se piden. Paso. Dos cajas y una llave, tío. Dos ruséan y luego la otra busca trampilla y se pidan. No me apetece. A ver, si tuviera alguna PER, yo que sé. Barbacoa, pim pam pum. Que creo que las tengo, ¿no? Bueno, barbacoa a lo mejor no. De todas formas, no puedo ponérmela por el experto. Pim pam pum, sí. Al uno. Claro, si jugase una partida más normal y que pudiera ponerme cosas, tal. Tanatofobia, yo que sé. Pues sí. Pero una caja, tío. Con dos cajas y una llave. Paso. Quiero linternillas. El otro día jugando yo con la cazadora, había uno intentando cegarme con un palé. Tire el hachadito cegado y le tiré al suelo. Y a otro que fui a por hachas a una taquilla. Digo, coño, no tengo hachas, voy a pillarle. Le he perdido. Fui a abrir la taquilla y estaba ahí escondido. Se había metido el cabrón con velocidad silenciosa de mes, creo que es. Y por eso no le veía. Dije, bueno, pues le he perdido. Me di una vuelta por ahí, estuve mirando. Luego digo, pues no sé, voy a coger hachas. Ya le pillaré. Y me lo encontré hasta aquí ya. A ver esto si no tarda, que llevo ya cinco minutos, macho. A estas horas se supone que va rápido de killer, ¿no? Estaría bien hacer todos los puntos posibles. Pero para eso tengo que dar mucha caña. Si quiero sacarme los 32K, depende de mucho de la suerte. Tengo que dar mucha caña. Es luguear un poquillo. Que no me rusen. Y sobre todo que nadie se suicide. Ni entre en segunda fase, que se ayuden. Y si el mapa ayuda, pues también mejor. El único mapa que no ayudaría yo creo que sería Hawkins o... O Lery. El resto... Sí, el resto no es un problema. Un botiquín. ¿Sois primaria, acaso? A ver, vamos a mirar. Perfil privado. Perfil privado. Ucraniano. Finlandés. A ver, ¿cuántas horas tienes tú, David? Te cagas. Quince horas. Ese hemos dicho privado. ¿Y este cuántas horas tiene? No lo pone. Venga, dale. Ace. Dos botiquines. Bien. Tres botiquines. Y Kate no lleva nada. Kate es prestigio uno. El resto... No sé. Bueno, el resto a lo mejor es prestigio con otro. O esta es prestigio tres con otro. Bueno, esta gente va a curarse, ¿eh? Así que hay que intentar dar caña. Que el mapa ayude, que no sea muy grande. Eso estaría bien. Un pantanos vendría muy bien. Un Jidion también. Pantanos y Jidion creo que serían los mejores para mí. Para Killer. Veamos si esta gente va a jugar, va a rusear. Últimamente todos los urbis, más que a jugar, van a rusear. O sea, reparar, esconderse. Reparar, esconderse. Y luego se creen todos buenos. Mira que yo soy main survivor. Y no juego así. No sé. Mira, estamos en mi mapa. La nana está ahí a la derecha. Es muy importante empezar bien la partida. Hay gente aquí. Ha quedado otro aquí. No he empezado mal. Uy, va, no le he dado. Quiero darle una hostia. Que se tenga que curar. Vale, ahora sí, cogemos a este. Dos heridos, eh. No he empezado tan mal. Hay gente aquí todavía. Pillamos hachas. Tres golpes de gratis. No sé en cuál estaban. Te podría haber dado M1, eh. Toma por culo. Lleva a un cuelgue, Adam. Que ya la han sacado. Perfecto. Y otro David. Brutalidad me puede costar un poquillo, eh. Veo a alguien allí. He visto a alguien aquí atrás escondido. Ace, creo que no le he colgado aún. Tiene chungo. De momento empieza bien. Ningún motor y tres colgados. Eh, te veo. No tengo hachas. Coño, me he equivocado de camino. Ha entrado en segunda, tío. Tenía el totem ahí, eh. No lo ha visto, yo creo. Ese ha entrado en segunda, tío. Me jode. Vas a romper este. Sacamos más brutalidad. Es muy importante... Está David aquí. Es muy importante hacer muchos puntos. Hay que aprovechar. Debería tirar a David y sluggear un poco. No te pego así. Me la suda, eh. No voy a ir a por Ace. Y tira al palé, ¿sabes? Por ahí alguien abriendo un cofre. Esa la he tirado a voleo, eh. Hay alguien ahí atrás. Joder, este cómo corre, tío. No hace más que dar vueltas. No le voy a colgar aún. Me voy a inflar a punto, yo creo, eh. No le voy a llevar al sótano, porque si no... Es capaz de suicidarse. El David... No es que sea muy bueno. Pero... Bordea bien, eh. Está ahí el David. Ah, eso está roto. Veo a alguien corriendo por ahí. Creo que a Kate no le he pillado todavía, eh. Aquí hay marcas. He visto a una corriendo por ahí, a lo lejos. Pillamos hachas. Imagino que habrá vuelto pa'l saca ahora, eh. En serio, ¿cómo no le he dado eso? Y eso. Este creo que muere. Tiene chungo. Bueno, me he quitado uno del medio. Todavía no han reparado nada, pero... Si ha entrado en segundas, porque la ha querido. Primer motor. Y la nana sigue en pie, eh. ¿Debería pillar a Kate? Ya los 32 no te lo puedes hacer, pero... Han subido por aquí arriba. David. A David me cuesta más darle con el hacha, eh. Este ha corrido para acá. Mira cómo fallan con la nana, tío. Vamos a por esta. El David está por ahí atrás. La nana la han visto de sobra, eh. Joder, si estaba la Kate antes ahí agachada. Destrucción, rompemos este motor. Voy a ir a coger hachas a otro lado. Que no diga que la estoy campeando o algo. Que tengan tiempo de sacarla. El David estaba por ahí atrás también, con el don de la Kate. Vale, ya me han sacado. Quedarían Adam, David y Kate. David y Adam creo que llevan un cuelgue nada más, ¿no? O Adam lleva dos. Voy a pillar a David. David creo que lleva uno. ¡Que te veo, gilipollas! Ese es Adam, ¿no? Yo creo. Es que Adam no sé si pillarle, eh. ¡Sorpresa! Creo que Adam no muere, eh. Creo. ¡Mierda! Por aquí me ha parecido ir al David. Necesito colgar a Kate más veces. La veo. ¿Pero qué haces ahí agachada si te veo, tía? Te la comiste, güey. Esa no sé por qué no se le ha dado, pero bueno. No te suicides, eh, Kate. Ni se te ocurra. Si veo a David me hago los gilipollas. Creo que en brutalidad no tengo el máximo aún. La otra está aguantando. Es buena señal. Si el David no es un acojonado, iba. ¡Mierda! Se suicidó porque el otro es un acojonado, ¿sabes? Estaba por esta zona. No, si encima tendrá suerte. Marcas. Está por ahí. Está por ahí. A ver si está por aquí. La trampilla. Llego yo antes. ¿La habrá encontrado? Está aquí. No tiene adrenarina. No están muy separadas, creo. Está aquí. ¿Dónde vas, güey? Te voy a matar porque no has sacado la otra. Que si no, te mataba igual. Vaya hostia se ha llevado, ¿eh? Con el hacha. Encima segundo, hijoputa. Que me habéis quitado huelgues. Por no ayudar. Por suicidaros. Mira, mira. El cuerpo se lo lleva. Y sigue gritando. Veamos si ha contado para el experto. No me he sacado el máximo en casi nada, ¿eh? Mira, el máximo en brutalidad. En malicia. En caza. Y ha faltado sacrificio porque se han suicidado los cabrones. Pero bueno, es un más dos. Doce. Y bueno, de mi rango, más o menos. Si no se hubiera suicidado el... El Ace. Y la... Y la Kate. Seguramente habría llegado a los 32.000, ¿eh? Pero bueno. No ha estado mal. Ha salido una buena partida. He metido mucha caña al principio. Y eso es lo que ha hecho que... Que saliera bien al final. Así que nada. Vamos a dejar aquí el capítulo. Y ya traeré otro experto más adelante. Nos vemos.